Arrancan los competidores de la octava carrera última de hoy. La partida es mala para el seis. El caballo Triple Star se queda último. Salta rápidamente Cosme Speculation a tomar la punta. Ataca al favorito People Force. Viene a buscarlo. Se le acomoda tres cuartos de cuerpo. En el tercero aparece Lucid Empire. En el cuarto, Max Swagger. En el quinto intenta movilizarse de Cousin One. Junto a este lo viene haciendo Lucky Nasa. Dejando un poco más atrás al número cinco, Mr. Abarrio. Mientras que Triple Star se ha quedado en la última colocación. Cosme Speculation está en punta en 23.4. El primer cuarto de milla. Cuerpo y tres cuartos de ventaja sobre People Force. El favorito que trata de presionarlo por la parte externa. En el tercero a cuatro cuerpos aparece Lucid Empire. En el cuarto a uno seis cuerpos aparece Max Swagger. Luego trata de acercarse el siete de Cousin One. Ante penúltimo para Lucky Nasa. Penúltimo el cinco. El caballo Mr. Abarrio. Mientras que Triple Star continúa en el último lugar. 47.4. El parcial para la media milla. Se mantiene en la punta. Cosme Speculation con José Luis Ortiz. Ventaja de dos cuerpos claros sobre People Force que está en el segundo. A cuatro cuerpos y un cuarto aparece Lucid Empire. Desde el fondo intenta acercarse Max Swagger. Hacer lo propio el caballo Mr. Abarrio. Más atrás aparece el siete de Cousin One. Junto al cuatro, Lucky Nasa. Y Triple Star sigue en el último lugar. Van al giro de la última curva. Cosme Speculation se mantiene en punta. En uno once dos para los seis furlong. Exigido. People Force está en el segundo. En el tercero, Lucid Empire. Cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park. Crecido en punta. Cosme Speculation. Ventaja de tres cuerpos. En el segundo, People Force. En el tercero, Ellucian Park. Pero está crecido Cosme Speculation. El de Joe Orsino con José Luis Ortiz. Atropella el diez para el final. Pero muy tarde ganó Cosme Speculation de punta a punta. En el segundo para Ellucian Park. Tercero, People Force. Cosme Speculation. Las mar